Vamos a ver 5, 4, 3, 2 ¿Te llega el ruido? ¿Te llega? ¿Te llega el ruido? Yo José Gabriel, entrevista a Andrés Díaz para un amante como yo, toma uno Estáis con nosotros, ustedes ya lo vieron, el gran tromborista, director y productor de la Suprema Có Una de las orquestas más emblemáticas de la salsa colombiana en toda la historia Y también un famoso integrante del grupo Nietzsche Está con nosotros el maestro Andrés Díaz Maestro, me encanta conocer tu personalmente Hombre, para mí, aparte de orgullo ¡Increíble, para mí! ¡Para mí, aparte de orgullo! ¡Ah! Gracias.